Ven con nosotros y relájate frente al mar. En La Rocas Spa te ofrecemos masajes, faciales, tratamientos corporales y servicios de salón con el personal certificado y dedicado que tú te mereces. Además, un área de sauna, vapor, gimnasio y clases de yoga. Llama y te organizamos tu día spa. La Rocas Spa, una delicia para ti y tus sentidos.